...responsabilidad partidaria de dirigir la Comisión Departamental, pero siempre con el mismo estilo que nos caracteriza, ¿no? Trabajo en equipo, coordinación, búsqueda de acuerdos, y tratar de darle a la Comisión Departamental el papel que debe tener, que es coordinación con los otros partidos, acercar a la gente al gobierno y al gobierno a la gente, y servir de nexo, y también tratar de darle una dinámica y una modernidad que requiere dos nuevos sistemas políticos, nos parece a nosotros, que el Partido Nacional está en plena transformación, cumple 180 años, pero proyecta 180 años más, y bueno, y a las órdenes para apoyar al gobierno departamental, fortalecer el gobierno departamental, controlar el gobierno departamental, y proyectarnos a mantener el gobierno de Maldonado y conseguir el gobierno nacional para el Partido Nacional. Vamos a tratar de darle el lugar que corresponde, pero los lugares se consiguen, no te los da la Constitución, la canta orgánica, te los da el funcionamiento de las distintas instituciones, y bueno, vamos a tratar, y yo pienso que vamos a lograr que sea un instrumento más del partido y de la política de Maldonado, un lugar partidario para hablar de tú a tú con las autoridades de los otros partidos. Se vendría otra responsabilidad para nuestro sector, que es la presidencia de la Junta, y bueno, son los lugares que se logran en función de los logros electorales que hay, pero la importancia no son los lugares en sí, ni las presidencias, sino la importancia es hacer que cualquiera de esos lugares rinda para la gente y para el partido. Gracias. Gracias. Gracias.